Vamos a empezar a levantarnos Ahí está la American Airline donde vamos nosotros Ah Aquí es en ese Nunca lo hemos ido allí, también estaba vivo, ¿verdad? El año pasado nos vimos allí Otra vez allí lo venimos, ¿verdad? Es que ahora no caminan mucho, porque allí caminan pesos en oro Es que uno de los casos también es porque no pago un carrito de agua para venir Pero no caminan mucho ¿Verdad? Ajá Hable, papá, hable Perdón, papá Ahí sí, vamos saliendo de Los Ángeles ya, mirá De Los Ángeles, a San Salvador Mira La felicidad Increíble Vamos a ver nuestra familia para allá y dejamos las gotas aquí también, todos modos, vamos heridos Los Ángeles Nunca vamos tranquilos porque dejamos a ellos aquí Nuestros nietos y nuestros hijos, los dos niños que tenemos Nuestros nietecitos, nuestros hijos Los hijos de mi hijo, los hijos de mi hijo 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 Sí Los hijos de mi hijo Sí Ellos tienen que cuidar Todos lo van a ver en France Rivas 1-5-0-3 Las cifras las que nos deben ver Uy Saliendo la terminal de Los Ángeles Y ahorita vamos allá, ya va la levante para arriba o todavía no Ahorita va a levantar Ok Zumba a San Salvador 14 de diciembre del 23 ¿Va a pasar 2024? A la entrada en 2024 Si yo lo permito Para hacer corto el video lo vamos a dejar para ver Ojalá lo disfruten Amigos y amigas, escritoras y escritores Lo voy a grabar corto porque Ya andé levantando no lo voy a alcanzar a grabar Qué bonito ese aeropuerto de Los Ángeles Vamos a ver si Vamos levantando no ya Ya andé levantando el aeropuerto de Los Ángeles Ya andé levantando el aeropuerto de Los Ángeles Seguimos yendo Ya andé levantando el aeropuerto de Los Ángeles Ya andé levantando el aeropuerto de los Ángeles De la segunda tierra a primera tierra de nosotros. Ah, mira. Este Dios se lo puede dejar a todos los amigos. Todos los amigos y amigas. Que lo disfruten, amigos. Dios los bendiga. Que pasen una bonita Navidad también aquí ellos. Que tengan una linda Navidad también aquí ellos. Todos los días a ustedes y a sus hermanos y a sus hermanos. Que los llevamos en el corazón. Es donde vamos nosotros. Los llevamos en el corazón a todos. Nuestros suscriptores, amigos y amigas. A mí le dijimos adiós hasta pronto. Luego lo volveremos a ver aquí. Luego regresaremos. ¿Tienes que va levantando el avión? Sí. Sí. Vamos a ver. Lo volveremos a ver. Lo volveremos a ver aquí. a ver cuantos amigos nos vamos a ver allá en nuestra tierra ahora los amigos suscriptores también un saludo bueno amigos amigos este video es para ustedes amigos saliendo desde los ángeles california rumbo a san salvador que dios me lo bendiga y lo guarde siempre amigo amigas suscriptores en este pequeño video amigo ahí va otro navio más en el cielo ahí vamos que van a levantar un saludo un saludo amigas suscriptores amigas suscriptores hasta pronto amigas pronto ya que va a ir 5-0-3 amigas suscriptores